En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo desvincular nuestra cuenta de Bethesda con nuestra cuenta de Steam, lo cual es bastante fácil, rápido, práctico y sencillo Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que yo les voy a dejar este link en la descripción de este video Ustedes lo abren e inician sesión, ¿sale? Y después se van aquí a donde está su nombre de usuario Y después de eso nos vamos a ir aquí donde dice administración de la cuenta Después de eso, ya que se vayan ahí en administración de la cuenta Nos vamos a ir aquí donde dice cuentas vinculadas Y nos vamos a ir a la opción que dice Steam, ¿sale? que es esta de aquí Le vamos a dar aquí donde este círculo, ¿sale? Y ustedes van a leer todo esto, ya que lo lean Pues aquí nos dice desvincular esta cuenta de Steam Desvincular tu cuenta de Steam Ya que le hayan leído todo esto, lo siguiente que van a hacer es que van a darle a continuar Aquí les va a preguntar su pregunta de seguridad Y van a ustedes a poner su respuesta de seguridad Yo en mi caso le voy a poner esta de aquí Y después de eso le vamos a dar aquí a enviar Entonces, ahora sí nos da la opción para desvincular esta cuenta Le damos a desvincular esta cuenta Y tú notas que ya se nos desvinculó la cuenta de Steam, ¿sale? Nos manda hasta aquí un correo que dice que ya se nos desvinculó Ya sabes que si te gustó el video dale like, comentar, compartir, suscribirse Si se suscriben activa la campanita de notificaciones Así que cuando yo suba un video les notifique